Este es el otro camino para llegar a la escuela. Vamos a recorrerlo. Acompáñenme. Por aquí nos veníamos y había unos pasos, no sé si todavía están, pero vean qué bonitos atardeceres nos regala el rancho. Y digo el rancho porque es como la conjunción de las casitas, las bardas, los arbustos, todo lo hace bonito. Miren aquí, qué bonito está. ¿Por dónde nos pasamos? Por acá. Por ahí está la represita que hicieron para ver el agua. Y muy atinada porque pronto ya no va a haber agua. Miren por aquí. ¡Ay no, qué belleza! ¿Qué es esta, Dios mío? Miren. ¡Suscríbete! De aquí hasta acá. ¡One, two! ¡Ay! ¡Ay! Se me dijeron las patas. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! Ok. Este era el camino de las lajitas. También muchos se venían por acá. Porque eran de estos barrios. Esas casas todavía no estaban cuando... Cuando yo era chiquitilla. Que iba a la escuela. Estas sí ya estaban. El camino de las lajitas. Perrito. Si no me muerden. ¡Ay! Soy un montón. Miren. ¡Uy! Corre por eso. No me muerden perritos. Ando reculando viejos tiempos. Y no había perritos en mis viejos tiempos. Me correteara. O sea, había. Perdón, la neta. Ay, las lajitas. ¿Cuándo volverán a traer agua? Y hasta que no vuelva a llover. Porque mientras... Nada, güeros. Nada. Me da tristeza. La sequía que probablemente vamos a tener que enfrentar este año. Si el año pasado se nos hizo mucho, este año va a ser un poquillo más. Pues por aquí yo venía muy poco. Me gustaba mucho el camino de allá abajo. Pero sí. Y me gustaba porque allá brincaba uno de los pasos. O no sé, por allá se iba uno con los amigos. No sé, por allá se iba uno con los amigos. Me estoy poniendo a recordar que eran mis compañeros. Si las nubes moradas significan frío, las nubes naranjas significan calor, ¿quién podrá saberlo? ¿Cómo están los duraznitos ya? Bien floreaditos. Ay, si roboto soy yo con botas. Como que así camino. Qué bonita casa. Primero, al cruzar la calle hay que ver que no hay nadie. Nadie por aquí, nadie por allá. Y así me la calle. Imagínense si así venía averiguando y platicando cuándo llegaba a mi casa. Les digo que aquí, toda esta calle, cuando se hicieron los agujeros para el drenaje, por ejemplo, ese bordo que se ve ahí, ese de ahí, quedó de esa vez. Porque esos agujeros duraron años. Y eran unos arroyotes bien feos. Pero ya está solucionado. Esperemos que no vuelva a haber problemas de ese tipo. Y fíjense aquí el tipo de tierra que tenemos. Ya están autoempedradas nuestras calles. Y fíjense aquí el tipo de tierra que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya los grabé. Ya casi llegamos. ¿Cómo iba y venía a la escuela? En menos de 10 minutos. Ah, porque era lo que dejaba de libre para llegar. ¿Cómo se ve bonito el paisaje? Todas las nubes. Las lamporitas ya empezando a prender. Ay, qué agusticidad. Claro. Digan hola para el face mejor. Sí. Yo dije, ahí viene la luna. No, es la lámpara. Pues ya llegamos. Un gusto que me hayan acompañado. Bye.